Hola Sergio, tengo una invitación para ti, para cada uno de los amigos que nos acompañan a través de las redes. Quiero invitarte a que pases una noche con Jesús. ¿Cómo? ¿Te gustaría? ¿Cómo? Si no estoy en la iglesia, ¿cómo vas a hacer eso? A ver, explícamelo. Porque para Dios nada es imposible. Queremos invitarlos a nuestra primera vigilia virtual. ¿Virtual? Sí, virtual. A través de las redes sociales, a través de la aplicación Zoom, nosotros podemos pasar una noche con Jesús. Me gusta. ¿Cuántas veces has pasado tú una noche con Jesús? Yo creo que bastantes. Pero esta va a ser especial, claro que sí. Esta va a ser especial porque es algo que nosotros no hemos vivido, es algo importante. Entonces los invito el sábado, primero de agosto, a las ocho de la noche, que se conecten a través de Zoom, para que juntos podamos estar a los pies. ¿Y qué es si yo no tengo esa aplicación? ¿Qué tal si yo no...? ¿Cómo me van a invitar? Si tú no puedes estar en Zoom, puedes conectarte a través de Facebook. Nosotros vamos a estar en Facebook Live. ¿A través de qué? O Aula7, nada más la puedes buscar. No hay pretextos, hermanos. Bueno. Compartan con nosotros. Ven este anuncio a quienes más puedan, manden el link y la invitación es abierta. Te esperamos para disfrutar una noche con Jesús. Te esperamos para disfrutar. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.